¡Moderosas Magi-Espadas! ¡Cerdito Metálico! Creo que este es el lugar, Bumbre. Está claro, Procayas, porque se ve un cerdito. ¡Qué mono! La Magi-Espada Porcinus tiene que estar en el morro. ¡Oh, mira, Procayas, un Robocerdito guardián! Invencible Robocerdito, tiene taladros y es grandecito. Mira cómo se distrae con cualquier cosa. Vamos a apretarle los tornillos. Démosle más emoción, hermanita. El primero que gane a Robocerdito se queda con la Magi-Espada Porcinus. Pero no vale elegir espada. Debe ser la primera que saques. Tengo unas cuantas que no he probado todavía. Aún así será fácil ganar. Empecemos. Agárrate los pantalones. Al menos yo los llevo. Empieza el mejor. Que soy yo. ¡Magi-Espada Momias! ¡Ah! ¡Vaya saco de tuercas más aburrido! ¡Acabo con él y no me enrollo más! No te enro... ¡Pero qué malo! Creo que he vacido el récord de tiempo. Hermanita, todavía te queda mucho por aprender. Te me queda mucho por aprender sobre cómo salir volando a lomos de un cerdito. Magi-Espada, cohete. ¡Qué oportuna aparición! ¡Adelante, Magi-Espada! Sí, muy bueno. Creo que me toca. Magi-Espada, imán. ¡Anda, mira! ¡Lluvia de tontitos! Magi-Espada, pompa explosiva. Jamás había usado esta Magi-Espada. Pero nunca viene mal hacer pompitas. ¡Ay, mi trasero! Oye, no es por criticar, pero hasta el nombre dice que es explosiva. Lo pillo, pero la próxima vez intenta explotar un poco hacia la izquierda. Ya que estamos en plan criticón, podrías ponerte pantalones. Estoy hartita de que me critiques por no llevar pantalones. Odio los pantalones, los odio. Nunca me muevo a gusto con ellos, me dan muchísima grima. Y tú eres mi hermano, así que más te vale dejar de juzgarme por no llevar pantalones y aceptarme tal y como soy. ¡Ah, pero si no estás! ¡Eso duele! ¡No hacía falta! No te lo tolero. Solo yo atizo a projallas. ¿Una hamburguesa helicóptero? Entretente con estas, cerdito. ¿Ves? Es muy fácil distraerlo. Y la verdad es que es un encanto. La Magi-Espada por Sinus es mía. Pero la Magi-Espada Scaliburger es mía. La cogí de tu cuarto. ¿Algún problema? Ha ganado mi espada, así que la Magi-Espada por Sinus es mía. ¡Mía, mía, 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 m Gano yo.